Seguimos aquí en 168 Horas Radio Carlos Paz por la 97.1 FM NEX y le damos la bienvenida allá a nuestro amigo, nuestro profesor de yoga, Nicolás Nani aparte de uno de nuestros auspiciantes. Nicolás, bienvenido al programa nuevamente, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Rubén, la verdad un placer estar aquí con vos, con tu gente y un saludo a tu audiencia. Bueno, gracias de nuevo y el otro día descubrimos además que pintás. Es otra pasión. Otra manera de algún modo de expresar algo del alma, nada más. Contanos brevemente esto, porque están expuestos junto a tus compañeros estos cuadros ahí en la costanera. Así es, o sea, soy alumno del taller Anamcara de la profesora Graciela Valiente y ha hecho una muestra con todos los alumnos de las cuales participo, entonces, bien, ahí están algunas de las pequeñas obras, digo yo, porque en verdad son cosas casi íntimas, ¿no? Pero, bueno, están compartidas ahí para apreciar otros aspectos de la vida. Yo creo que el arte en todas sus expresiones siempre ayuda a conocernos y a compartir. Claro, seguro que sí. Y un grupo muy heterogéneo, ¿no? Porque hay jóvenes y hay gente mayor y gente intermedia, de todo, ¿no? Así es, sí, realmente lo pasamos muy bien en el taller, así que es recomendable también como una actividad muy saludable. Está muy bien. Bueno, los que quieran ver los cuadros, ¿están todo el mes? Están todo el mes, sí, hasta el 24 de marzo, ahí en el hall del salón de convenciones. Perfecto. Ahí en la costanera y Roca. Es el de Barguía, Ilía, creo, y Roca. Sí, y el gobernador Roca. Muy bien. Bueno, vamos al tema por el cual te convocamos en el día de hoy. ¿Qué son las constelaciones familiares? Arranquemos por eso, ¿no? Por explicar qué son las constelaciones familiares. Bien. A mí me gusta empezar diciendo que la palabra constelaciones tendríamos que traducirla más correctamente al castellano, al menos al español, porque enseguida remitimos a las estrellas. Claro. Hay una relación directa cuando uno piensa en un grupo de estrellas, una constelación. Pero constelar es también configurar. Entonces, cuando hablamos de constelaciones familiares, podría ser correcto decir también configuraciones familiares. Familiares, claro, y uno lo entendería de otra manera. Así es. Es una herramienta terapéutica de enfoque sistémico. Es decir, se trabaja siempre en relación a la realidad profunda de que somos todos sistémicos. Desde nuestro propio cuerpo humano, que es un conjunto de órganos, glándulas y demás, que hacen que nuestro cuerpo sea un sistema que permite funcionar. Y la vida solo se organiza y se muestra a través de sistemas. Las constelaciones, digamos que es un método que en estos últimos 20, 20 típicos de años empezó a tener auge, y fue como una especie de descubrimiento. Como estas cosas que ocurren en la humanidad y que a veces no se inventan, sino que se descubren cómo funcionan. Es decir, hay como una ecología profunda en los vínculos, en las relaciones humanas, que uno de los mentores más importantes de las constelaciones familiares es Bert Hellinger. Él es alemán, es un hombre que hoy tiene 87 años. Sigue trabajando, es un creativo, es un maestro, se lo puede considerar hoy en día, porque va más allá de lo psicológico en su trabajo. Él mismo dice que su trabajo es filosófico y espiritual. En realidad, él también dice que las constelaciones le llegaron como una comprensión al darse cuenta de cómo operaban estos órdenes o esta ecología de las relaciones humanas. Y a esa descripción, porque en realidad él dice, yo no inventé nada, simplemente describo lo que he visto, le llama los órdenes del amor. Es como si pudiéramos darle un nombre a la ecología que regula las relaciones humanas. Desde ahí, se ve que hay leyes naturales que las rigen, y cuando, de algún modo, ese orden no se respeta, se traduce en conflictos o enfermedades. O sea, todos los problemas que vivimos siempre son de orden sistémico. Si bien los vivimos a lo mejor en este aquí y ahora, en nuestra vida presente, pero en verdad, seguro, que hay una vinculación con estas raíces. Esto, lo que se trata de explicar es que hay una especie de transmisión de conflicto generacional, que a veces ni siquiera somos conscientes de esto, pero puede venir de nuestros abuelos, bisabuelos, etc. Así es. Y hoy, para esto hay muchas comprobaciones científicas. La biología, la física, la medicina, puede comprobar cómo esta transmisión del ADN, por ejemplo, toda la información está presente. O sea, en cada uno de nosotros estamos aquí sentados, pero en verdad hay una multitud de gente con nosotros, que no se ve con los ojos físicos, pero que está presente circulando en nuestra sangre. Es decir, toda la memoria ancestral está presente. Lo que pasa es que está en un nivel inconsciente y opera de una manera que a veces no nos advertimos, pero que sí se traduce como lealtades invisibles. Es decir, a veces sostenemos conductas en la vida presente que creemos que son nuestras y es una especie de amor ciego que sostenemos en relación con algún ancestro o algún familiar que está mucho más atrás. La pregunta que surge es, ¿por qué esas lealtades? En realidad, la vida es como un orden natural que cuando uno no lo respeta, en el sentido este, de que se trata de tomar la vida, de incluir todo lo que la vida tiene. Cuando a veces excluimos algo, excluimos por miedo, excluimos por dolor, ¿de qué se trata la exclusión? Es cuando yo no reconozco algo que pertenece a mi vida. Un ejemplo muy simple y lo damos siempre. ¿Quién en algunas de nuestras familias no tiene algún miembro que no haya sido de algún modo, digamos, una especie de oveja negra que le llamamos? Sí, sí. Quizá ha tenido alguna enfermedad, quizá es alcohólico, quizá ha hecho alguna estafa, quizá hay un crimen. Se puede saber hoy en día que en casi todas las familias, muy atrás, posiblemente haya crímenes, porque es casi común en la historia de la humanidad esta situación. A veces se excluye por vergüenza o se excluye por dolor. Muchas veces en una familia muere un bebé o un hijo pequeño o hay, digamos, una persona con alguna discapacidad. Todo este dolor es tan fuerte que una manera de no reconocerlo es casi no hablar de él. Taparlo. O taparlo. Bueno, para el sistema o para el alma familiar... Está igual ahí. Están presentes. No pregunta si son buenos o malos, si corresponden o no corresponden. Ese es el juicio que hace nuestra conciencia básica. Quién pertenece o quién no pertenece. Pero para el alma familiar, todos tienen igual derecho y son reconocidos. Entonces, cuando alguno no es reconocido, ¿cómo opera el alma familiar? Opera a través del modo inconsciente. La persona, por ejemplo, en su vida presente, quizá su realidad es bastante normal, no tiene algún conflicto o alguna situación que diera lugar a algo que vive, una enfermedad. Y de pronto esta enfermedad es una manera que tiene el inconsciente de hacer traer a aquel excluido. Cuando es reconocido, muchas veces la enfermedad se remite. O a veces el conflicto encuentra un orden que da un alivio o una fuerza en la vida de la persona. Casi siempre que tenemos algún conflicto, es como que nuestra energía vital no está disponible para lo que estamos haciendo hoy. Y eso es lo que revela el trabajo de constelaciones. Saca a la luz, muchas veces, aquello que está oculto. Oculto. Me consta de gente que ha constelado, que de repente se encontró con una historia familiar que desconocía y que después, cotejándola con gente que por ahí era abuelos o familiares con más edad, le confirman que esto existía, aunque ella no lo sabía o él no lo sabía. Así es. Lo curioso es que esto opera igual, aunque no conozcamos los hechos. Es decir, queda la información y queda de una manera circulando nuestra sangre. Y el trabajo a veces no se entiende. Quiero decir, las personas quieren comprender con la cabeza qué ocurre ahí. Y muchas veces nos vamos frustrados desde la cabeza. Pero sí sabemos qué ocurre por los efectos. Cuando hay alivio, una sensación de fortaleza o que algo se ha acomodado, se sabe corporalmente, se sabe íntimamente. Y eso es una señal de que ese orden natural encontró un mejor cauce para que la vida siga fluyendo. Ahora, por ejemplo, en unos días, el 8 de marzo, vas a estar constelando. ¿Cómo se arma un grupo? ¿Hay una cantidad límite de personas? ¿Pueden participar las que quieran? ¿Constelan todos? ¿No constelan? ¿Algunos miran? ¿Cómo se arma el grupo? Siempre me ha llamado tanto la atención esto. Bueno, sí, en verdad, la herramienta nació como de trabajo grupal. Quiero decir, originalmente es así. Porque hay una manera también individual de abordar las constelaciones. Es decir, es una mirada sistémica, pero no llega a ser exactamente la constelación que se hace en forma grupal. ¿Por qué? En realidad, ¿cómo se representa una situación? Con los mismos integrantes del grupo. Es decir, las personas que se anotan a constelar pueden hacerlo de dos maneras. O venir como participante, o además de participar, constelar. Es decir, traer un tema propio, personal. Yo voy y digo, bueno, tengo un problema para relacionarme con las parejas. Y planteo ese tema. Por ejemplo, y ya que lo decís, es recomendable puntualizar el problema. Cuanto más podemos enfocar el tema, más cerca estamos de la solución. No quiere decir que no se puedan constelar otras cuestiones. Se puede constelar todo lo que existe en la vida. Todo. Absolutamente todo. Pero es recomendable apuntar a un tema por vez, digamos. Siempre es así. Conviene apuntar a un tema. Y de hecho, una vez que se abre ese tema y se trabaja, no vuelve a repetirse el tema, por lo menos por dos años. Si conviene que lo resuelto o lo que se ha puesto a la luz ahí... No vuelva a preguntarse. No se vuelve a preguntar si se pueden tocar temas, digamos, anexos. Porque a veces, a poner en la constelación algunas imágenes, surgen otros aspectos que no se tienen en cuenta. Y tal vez en una futura constelación se puede constelar ese tema. Que está relacionado con lo anterior, pero no es exactamente el mismo. O sea, si a veces aparecen temas que ramifican a otras cuestiones, que por ahí se pueden tratar en otro momento. Tal cual. Entonces, lo que ocurre es, cuando uno conforma el grupo, que se sienta la persona que va a constelar, el facilitador le hace muy pocas preguntas. Siempre se trabaja sobre los hechos de la vida. Incluso, casi siempre, hay una cuestión de silenciar casi a la persona, porque no importa tanto la anécdota, sino los hechos que marcan. Sí. Preguntas puntuales, a veces ni siquiera se pregunta nada. Solamente con el tema alcanza. Y conforme a lo perciba el facilitador, se representa el sistema. Eligiendo entre los participantes, representantes. Ejemplo claro. Si yo imagino que alguien viene a constelar la relación con sus padres, una constelación muy básica es decir, bueno, elegí un representante para tu padre, otro para tu madre y otro para vos. Entonces, los participantes son invitados a eso. No tienen la obligación de hacerlo, pero conviene que lo hagan. De hecho, es un regalo ser participante, en el sentido de que uno también trabaja cosas propias. Cosas propias, ¿no? Así es. ¿Y lo elige el que constela o el facilitador? Eso puede variar. En lo que sí, no es ni por parecido físico, no, es una cuestión casi intuitiva. Intuitiva. Sí, lo que uno siente y se le pide permiso a la persona. Los representantes no tienen que hacer nada especial. No es que tengan que actuar, que ser algo... No, no. Simplemente va a ocurrir un fenómeno que a las personas les cuesta creer. Sí, a mí me lo ha contado tantas veces y me parece loquísimo y funciona porque me lo ha contado gente que me merece el mayor de los respetos y en distintos lugares y con distintos facilitadores. Es fantástico esto que vas a contar ahora. Claro. Las personas traducen con sus sensaciones corporales lo que está ocurriendo en el sistema familiar de quien pidió el trabajo. ¿Cómo se traduce? Por cuestiones, por ejemplo, físicas, malestares o sensación de bienestar o emociones o sentimientos. A veces hay cosas que son tan llamativas que el mismo, digamos, protagonista de la historia no puede creer que alguien que no conoce nada de su vida ni de su historia pueda representar algo que no sabe por qué le viene. De repente habla como su madre. Claro. Hay una explicación biológica para esto. Y esto es importante que las personas lo sepan porque a veces se puede creer que es una cuestión mágica, esotérica, espiritual se le puede dar un tinte que no tiene de eso sino que hay un sostén de explicación biológica y genética. En realidad, toda la información, toda la información que existe en la humanidad está presente. Está en el inconsciente colectivo. Cuando uno simplemente sabe que está representando a alguien en un clima determinado lo único que hace falta es como una especie de relajación interna porque uno tiene que parar la cabeza. El pensamiento puede obstruir esto. Pero si cuando uno está tranquilo y relajado viene algo, no se sabe qué, no se ve pero sí la persona puede percibir algo físicamente, internamente a veces no pasa nada y también esa es una señal o es una información. Lo que los representantes revelan como información muestran como una imagen interna de lo que está ocurriendo en ese sistema familiar o por lo menos en ese tema de relación. Y con determinados movimientos que a veces son sugeridos por el facilitador o a veces se hacen espontáneos se ve otra imagen que puede dar alivio cuando en ese campo, que así se le llama al espacio donde las personas configuran o representan cuando surge alivio o cuando hay un reconocimiento a veces se dicen palabras claves que surgen en ese momento no se puede ir con una intención previa entre trabajo hay que realmente dejar la cabeza a un costado y estar atento a lo que pasa de instante en instante por eso se dice que es un trabajo fenomenológico y entonces estas palabras pueden ser como frases sanadoras o frases que tienen un peso se pronuncian de una manera pausada y tratan de ser coherentes con el sentir de la persona que va a pronunciarlas y esto tiene efectos que ordenan las relaciones y lo importante que cuando la persona que constela descubre eso en el sentido que lo vivencia y también el mismo digamos protagonista a veces es integrado al campo él también participa y ahí siente de una manera más clara lo que puede estar ocurriendo en el trabajo ahora si yo voy a constelar hay alguien que me representa a mí y yo veo como una escena claro así es como si un grupo de personas de alguna manera representaran alguna situación de tu vida y eso vos lo estás contemplando y lo estás vivenciando y de pronto podés ser invitado a participar también vos incorporándote dentro del campo de trabajo nunca es igual una constelación nunca sabemos cuándo va a terminar porque en realidad ni siquiera el facilitador la maneja sino que simplemente estar atento a unas fuerzas que operan lo que sí es bueno saber que estas fuerzas trabajan digamos como a favor de ese orden que ese orden siempre es la expulsión a la vida a veces eso implica atravesar lugares oscuros o situaciones que uno no entiende o traumas que tiene que mirar y enfrentar y además otro aspecto importante es que están incluidos todos quiero decir esto tiene un impacto transgeneracional e intergeneracional es decir a veces están presentes personas que ya no están físicamente eso no no tiene que asustar porque en realidad toda la información está presente en uno están presentes o sea y eso se pone en evidencia en general decimos dentro de este trabajo que el campo no miente es decir lo que ocurre ahí es realmente verdadero y muchas veces no tiene relación con la idea que uno tiene del problema que vive y esto es importante darse cuenta y tomarlo o sea que a veces uno va pensando que tiene determinado problema y se encuentra que en realidad hay otra cuestión claro por ejemplo para que se entienda mejor es muy común que cuando las personas van a con un problema de parejas casi siempre encuentran el problema en la relación con los padres alguna dificultad en tomar a la madre o al padre algún obstáculo por el cual uno no está disponible para la pareja porque uno repite esos mandatos familiares o porque está siendo leal a una situación que los padres no tienen resuelta inconscientemente pero a veces no solo los padres a veces podemos tener una vinculación o una implicancia con un abuelo o un bisabuelo es realmente digamos extraño como esto ocurre pero en verdad es así para que se entienda mejor y obviamente sin dar nombre pero digo algún ejemplo concreto de algo que te haya llamado mucho la atención de alguien que fuera con un problema determinado y que de repente se encontrará con otra historia inesperada bueno por ejemplo es muy común que una persona que tiene a lo mejor podemos hablar hasta un niño que puede tener una inclinación a ser un niño ayudador o un niño que no reacciona frente a la agresión de otros niños y que aparentemente no se defiende un caso donde de alguna manera el gesto del niño inconsciente era un gesto de reparación de dificultades de relación que venían de la tatarabuela se vio en el trabajo de que era una dificultad que tenía la madre el ser ayudador a veces es una manera de ser querido es una actitud que nace para que sea aceptado pero a veces no es propio yo lo estoy tomando y son generaciones que reparan los errores de los anteriores por eso que cuando se repara una situación en realidad se repara todo el sistema se repara hacia atrás y hacia adelante entonces el trabajo se va viendo como la madre tomó de la abuela de la persona y la abuela a su vez de la bisabuela hasta llegar al origen a donde empezó el problema cuando hay un reconocimiento de generaciones el que está al final de la historia o está en este presente se alivia y deja lo que no le pertenece un ejemplo muy simple suena fantástico pero en realidad opera así o sea la información está siempre presente no importa el espacio y el tiempo por eso que es tan importante una cuestión fundamental en el trabajo de constelaciones es tomar todo lo que la vida ha traído que quiere decir esto porque cuando uno resiste algo de alguna manera se opone a la vida y pone digamos el límite para que la vida se exprese y todo el potencial que yo puedo desarrollar depende siempre de mi sistema familiar si yo no soy capaz de tomarlo porque tengo enojos tengo reproches tengo demandas o estoy llevando por amor ciego el peso que otro no se hizo cargo todas esas cuestiones son en verdad las que invalidan el desarrollo de mi propia vida necesito ponerme de acuerdo con mi sistema familiar tomarlo tal como fue dejar en el pasado lo que fue tal como fue ordenarlo en el alma y seguir el camino hacia adelante si podríamos simplificar que es constelar es ordenar el alma de alguna manera para que la vida fluya ¿cómo te acercaste por primera vez a la constelación? bueno estas cosas son interesantes en realidad yo estaba buscando ampliar el estudio de lo que hago desde el yoga porque el yoga tiene una vinculación perfecta con las constelaciones porque el yoga es una herramienta sistémica absolutamente la misma palabra significa ir juntos ya lo hablamos en el otro programa si, si, si en este ir juntos implica que yo no puedo lograr una unidad si no la logro con mi familia con mis ancestros y con las raíces entonces constelaciones y yoga se vinculan alguien me habló alguien me habló una persona amiga muy querida de que existía esta herramienta y me invitó a participar para conocerla y así empezó entonces hice la formación con compañeros y compañeras amigas y bueno en realidad el trabajo siempre es hacerlo con uno mismo el primer año de trabajo es constelarse a sí mismo a sí mismo y pude comprenderlas u ordenarlas desde otro lugar pero eso siempre es un proceso no quiere decir que tenga la vida resuelta pero sí es una herramienta que me ayuda a mirar todo desde otro lugar ¿cualquiera puede constelar o hay que tener ciertas precauciones de temas que tengan que ver con lo psicológico y hasta con lo psiquiátrico? sí en verdad hay ciertas precauciones por ejemplo algunas patologías serias no son adecuadas para las constelaciones por ejemplo tipos algunas este psicosis por ejemplo o por ejemplo cuadros de duelo muy recientes nos conviene cuando la persona está expuesta a una situación emocional muy fuerte por ejemplo una mujer embarazada tampoco porque necesita mucha fuerza para enfrentar lo que está viviendo y de pronto se mueve y además ahí deben estar constelando dos al mismo tiempo o tres o sea que hay ciertas recomendaciones pero eso se puede conversar previamente además uno en el caso de que tuviese en su familia alguna persona con alguna situación de estas se puede constelar la relación con esa persona que quiero decir por ejemplo una madre que tiene un hijo con alguna dificultad así muy seria puede trabajar no va a poder trabajar lo del hijo pero si su relación con el hijo nunca se puede trabajar por otro pero si la relación con ese otro eso tiene que estar claro hay personas que a veces han llegado con la propuesta de querer trabajar lo que le pasa a los otros y no es así ahora lo que sí debemos hacer es que cuando yo trabajo mi relación con ese alguien es probable que ese alguien también cambie ese efecto siempre es sistémico es como un efecto dominó cuando yo logro ordenar algo en mi vida no estoy haciendo lo solo conmigo mismo sino que lo estoy haciendo en bien de ese sistema hay como una retroalimentación cuando yo ordeno y aquellas lesiones de no amor porque en realidad esas son las heridas que han quedado en el sistema se reparan cuando uno comprende reconoce ve y deja en su lugar lo que fue tal como fue bueno hagamos la invitación finalmente de Nicolás el próximo 8 de marzo va a haber estas constelaciones familiares contanos un poquito más los detalles bien normalmente una vez al mes o dos hacemos un taller para ello las personas tienen que anotarse con anticipación tienen que reservar porque en realidad es un compromiso para formar el grupo claro porque si no está el grupo no se puede hacer el trabajo así que para aquellos que estén interesados pueden llamar a mi teléfono dale 03541 155 27 337 o mi correo electrónico yoga nani como bueno se escribe la palabra yoga y mi apellido es na doble n y latina arroba hotmail.com perfecto y lo que vamos a estar haciendo seguramente unos días antes a través de 168 horas en Carlos Paz en nuestro facebook es sortear una participación así es vamos a obsequiar una participación a aquellos que bueno de acuerdo al sistema que vos tenés se puedan anotar y bueno si la persona después decide constelar eso es aparte pero si puede tener la participación gratuita y si quiere constelar lo abona aparte Nicolás un placer como siempre igual te vamos a tener todos los meses charlando de distintos temas pero nos interesaba mucho y seguramente si no voy a participar también la del 8 de marzo porque me llama mucho la atención hace tiempo y bueno quiero participar estás invitado públicamente bueno y después vamos a contar como anduvo todo Nicolás un placer gracias por venir gracias a vos Rubén y gracias a tu audiencia también y gracias a tu audiencia porque sabemos muchos te siguen a vos también cada vez que venís tu gente también te escucha así que le mandamos saludos a todos ellos y mañana vamos a tratar de estar 8 y media en tu clase eso sería importante sí muy importante me estoy acostando todos los días bastante tarde por trabajo así que vamos a tratar de estar ahí en la clase de mañana la charla con Nicolás Nani aquí en 168 horas gracias